¡Suscríbete al canal! Con el módulo 7, con Zen Authenticate Como dije en el video anterior, al finalizar, continuamos con toda la parte del controlador, la vista Y por supuesto el formulario, que es una parte importante del sistema de login Entonces vamos a ir al controlador, en el módulo Usuarios Acá tenemos un controlador LoginController, que justamente se encarga del proceso de login Esta clase controladora requiere una instancia del login, de la clase ModelLogin Que vimos en el tutorial anterior Bueno, acá se tiene que importar el modo de login, le damos un alias, LoginService Y damos un alias para que no tenga conflicto con el login del formulario Ya que ambos se llaman igual, le damos un alias diferente Uno para form y otro para el servicio Una clase controladora, común y corriente Se le inyecta, mediante inyección de dependencia, en la clase Model Le inyectamos el servicio Login Entonces si nos vamos a la clase, en la clase Module Perdón, en el Config En el módulo de Config Ahí sí, acá en ControllerFactories Se registra el login Y la clase Factory personalizada Personalizada Y acá tenemos el login Entonces cuando el controlador sea LoginController Vamos a obtener del ServiceManager El servicio login Recuerden que en la clase Module Se registra acá como login, con ese nombre Por lo tanto lo tenemos que obtener como login Con el atributo class Se tiene que importar Como siempre se importa Y se lo pasamos al constructor del controlador Y eso es todo ¿Qué más? Aparte tenemos que tener la ruta La ruta Login Segmento ya que contiene diferentes acciones Que es la parte variable Es la parte variable La primera acción, index Muestra el formulario de login Por lo tanto Lo pasamos a la vista La segunda parte Sería el método AuthenticarAction Que es el método Que envía el formulario de login Entonces acá se procesa El formulario de login Por lo tanto es necesario Crear la instancia De login form Pasamos el validador Obtenemos los datos del post Que sería el email Y el password Se lo pasamos al formulario Validamos Si falla Retornamos a la vista De login Con los mensajes de error Si está todo ok Obtenemos los valores Acá damos mensajes En español Y personalizado Para los posibles errores Que puedan ocurrir En el proceso de login Y luego Realizamos el login Recuerden que El método Login De la clase login Recibe El Identificador Que sería El email O username Y La credencial El password Acá Identificador y password Para poder Realizar el login Y como En caso de error Lanzan A través de true Lanzan excepciones Para el manejo de error Acá Con un Try Y un catch Podemos Manejar Los errores Entonces bueno Si falla Se Redirige A la página Login A la página Del formulario Al index Con el mensaje De error Acá Para el ejemplo Damos Un detalle Completo De lo que está ocurriendo Pero En una aplicación De producción Es recomendable Que La información Del error En el proceso Login Sea Lo más simple Y menos Detallada posible Por ejemplo Que no Especifique Si la falla Fue En el username O en el password Ni nada Por el estilo Si no Algo genérico Ocurrió Un error Posiblemente El nombre O la clave Es incorrecta Es importante Omitir Detalles Para evitar Información Que al final Puede Comprometer La seguridad De nuestra aplicación Ya que si damos Información Sobre Que el usuario Incorrecto O la password Incorrecto Ahí estamos Tocando mucha Información Para el ejemplo Acá Da lo mismo Bien Si se fijan acá Estamos usando Un Un Plugins Un Plugins Del controlador Que se llama Flash Messenger Este plugin Nos permite Agregar mensajes De éxito O de error De éxito O de error Por ejemplo Si el login Se inicia Se inicia con éxito Acá Damos un mensaje A iniciado Sesión con éxito Y Se redirige A la ruta Login A la página Login Acción Sucesa Si falla De lo contrario Vamos a redirigir A la página De login Al formulario Con el mensaje Con el mensaje ¿No es cierto? Del error A través del Flash Messenger Bien Creo que es el Flash Messenger Pueden revisar El workshop PDF Primero se tiene que Instalar Con Composer Pero básicamente Es un Plugins Que nos permite Enviar mensajes Flash Es decir Que duran Una sola Petición Y siempre Se utiliza Cuando hacemos Un redirect Por ejemplo Cuando se va A redirigir A otra página A otra página A otra Petición Otro request Entonces Muestra mensaje Y después Automáticamente Se elimina Estos mensajes Que han guardado En la sesión En la sesión HTTP Pero como digo Duran un solo request Después se elimina Y básicamente Para Enviar Un mensaje A la siguiente Página Y es muy útil Por ejemplo Para login O si no Si estamos Trabajando Con Con un CRUD Por ejemplo En el Catálogo Acá en el Catálogo En el control del catálogo También Podríamos usar El El flash En guardar Por ejemplo Acá justamente Está actualizado Y usamos El flash Para indicar Que el producto Ha sido guardado Con éxito El producto Se Ha eliminado Con éxito En fin Para dar Algún mensaje Algún mensaje Cuando Se Redirige Y siempre Siempre Con Redirecto Para la siguiente Petición Más que nada Este plugin Es para complementar Un poco más Con Con el contenido Que estamos viendo Bien Luego tenemos El Suces De la página De éxito Después del login Y por supuesto Para cerrar Sesión Logout Entonces acá también Cerramos sesión A través de la Clase Login Nuestra clase Modelo Login Y damos un mensaje Ha cerrado sesión Con éxito Y Redirigimos Al Formulario Login El El formulario El formulario Login Un formulario Bastante Sencillo Con el campo E-mail Y el campo Password Y un botón Un submit Nada más Un validador Que valida por e-mail Y Por el password El e-mail Que sea Un e-mail Válido Y el password Que tenga Entre 4 y 8 Carácteres Y que sea Alfanumérico Bien La vista Acá tenemos El módulo Usuarios Controlador Login Vista Index Que contiene El formulario Con el Input E-mail Y con el Input Password Y la página De éxito Una página De bienvenida Bien Y acá Podemos Obtener El A través Del layout El objeto Login El componente Login O Out Por ejemplo Para mostrar A través del Get Identity El nombre Y el apellido Y el apellido Del usuario Con inicio De sesión Ahora vamos a Revisar En la clase Módulo El evento Bien importante El Init Out Un evento Que se dispara En el dispatcher Y cuál es la importancia De este evento Bueno este evento Se encarga De obtener El nombre Del controlador Y la acción Y va a preguntar Si este controlador Y acción Necesita Seguridad O no Si es Un controlador Que requiere Autenticación O no Y eso Lo va a realizar A través De un switch Un switch Gate Por ejemplo Acá Va a En el caso De que el controlador Sea login Controller Y Si la acción Es index O autenticar Entonces Vamos a salir A retornar Esto significa Que Este controlador No tiene Seguridad Es público Puede acceder Un usuario Concesión O un usuario Invitado Y tiene sentido Porque Es El lógico Que el formulario De login Y el método Autenticar El método Acción Que realiza Login Sea público Para que Los usuarios Invitados Puedan Loggiarse Puedan Iniciar sesión Bueno Y también La página De inicio La página HomeController La página HomeController Que recordemos Que es la página De inicio Por defecto El método Index También Es público Entonces No requiere Autenticación El contacto Tampoco Un formulario De contacto También es público Y cualquiera Sea invitado O logueado Puede Usar El formulario De contacto Pero todo el resto Es privado Todo el resto Requiere Autenticación Y como funciona Primero Se registra En el onboostrap Se registra El evento Del tipo Dispatch Es decir Antes De que se ejecute Una acción Del controlador El método InitOut Y le damos Una prioridad Positiva Para que sea Un predispatch Luego Tenemos El ServiceManager A través del Application Obtenemos El Login La clase El objeto Login Que registramos Abajo La clase Login Que se encarga De autenticar Y también Podemos validar Si el usuario Tiene o no Sesión Y justamente Lo obtenemos Para preguntar Más abajo Si el usuario Tiene Sesión Entonces Acá Acá Pasamos Al layout Acá Obtenemos Con el GetViewModel Obtenemos El layout Y pasamos Una variable O creamos Una variable Out Y le pasamos El objeto Login El objeto Login Que Le Nombramos A Out Pero lo mismo Login Out Y justamente Esta variable Es la que utilizamos En la vista Por ejemplo Por ahí Vimos En el Suces Acá Layout Out Entonces ahí estamos Usando Get Identity Nombre Eso es Gracias A que estamos Pasando El objeto Login Al layout Luego Obtenemos El controlador El nombre De controlador Y el Nombre De la acción Y acá Vamos preguntando Que O cuáles Controladores Son públicos Y Controladores Y acciones Y aquellas que son públicas Simplemente Retornamos Para evitar O salirnos De la validación Y acá Validamos Si es distinto De Login In Es decir Si Si el usuario No tiene sesión Entonces vamos A Redirigir A través De la ruta Acá El matches Corresponde A la ruta Y cambiamos El controlador Por login Controller Y cambiamos La acción A index Entonces lo que hace Es redirigir A la página De login Hace Un Foldware Un Foldware O dispatcher Al controlador Login Y Acción Index Y eso es todo El evento El evento Init Out Así que Es muy importante Porque por cada request En cada petición Se encarga de Valiar Los controladores Si el controlador En cuestión Es público O requiere Inicio de sesión Bien Veamos un poco El El layout El layout Entonces nos vamos A application A vistas A layout Layout Entonces acá Incluso usamos El layout La variable Out Que creamos En el evento Y también Nos permite Validar Si el usuario Tiene sesión Dentro De las vistas Ya sea Layout O en cualquier vista Por ejemplo Acá preguntamos Si ha iniciado sesión Si es así Damos Una bienvenida Al usuario Entonces también Con el Con El atributo O variable Out Del layout Get identity Obtenemos el nombre Para poder Para poder Dar La posibilidad Al usuario De cerrar sesión Y también Ir a su perfil De lo contrario Mostramos El login La página De login Recuerden que la página Login Acá tenemos la página Login Y también Podemos preguntar Si ha iniciado sesión O no Pero acá Esta es una variable Que pasamos A la vista En el controlador Igual Pudimos Haber utilizado El La variable Out Del layout Pero bueno Acá usamos Y pasamos El identity Al formulario Más que nada Para asegurarnos De que Si el usuario Ya inició sesión Que no muestre El formulario Entonces vamos A ejecutar El ejemplo Bien Acá Lo tenemos Nos vamos A Por ejemplo Nos vamos A Usuario Nos muestra Login Vamos a Catálogo Nos redirige Al login Pero si vamos A home Y vamos A contacto Y vamos A login Ahí No hay ningún Problema Entonces vamos A iniciar sesión A catálogo Iniciamos sesión Y Ha iniciado sesión Con éxito Acá tenemos El mensaje Flash Otro punto Que Faltó Mencionar Que en el layout En el layout Agregamos Acá Acá con el Plugin Flash Messenger Acá usamos Un view helper Pero del Flash Messenger Render Y mostramos Para los Diferentes Contextos Para error Suces Y cada uno Con sus Estilos Entonces Y con esto Va a mostrar Los mensajes Según su Contexto Bien Acá tenemos Página De éxito Administrar Usuario Catálogo Cerra sesión Si nos vamos a usuario Ya podemos Acceder A los usuarios Y administrar El catálogo Con todas sus Funciones Y acá está En el layout El bienvenido El nombre Del usuario Y el menú Para ir al perfil Nuevamente O para cerrar Sesión Logout Para cerrar Sesión Con éxito Y también Muestra El flash Bien Y otra Forma De acceder Al Login O al Objeto Out Aunque en realidad A través Del Del layout Acá en el evento Estamos pasando La clase Login La clase Login Que a su vez Tiene el Authentication Service Por ejemplo Acá La clase Login A través Del Out Authentication Service Podemos Acceder Y saber Si ha Iniciado Sesión Podemos Obtener El usuario Con Get Get Identity En fin Pero otra Forma Es usar El View Helper Por ejemplo Acá tenemos El View Helper En Vistas En Send View El View Helper Identity Que también Nos permite Hacer Exactamente Lo mismo Entonces acá Podemos Obtener Y validar Si el Usuario Ha Iniciado Sesión Y si es así Podemos Mostrar Sus datos Por ejemplo Por ejemplo Si queremos Cambiar acá En el En el Suces En el Suces Acá Simplemente En vez de Usar El Layout Podemos Usar Identity Y sería Lo mismo Incluso en el Layout También También En vez de De Validar Con el Objeto Login Del Layout Simplemente Con un If Identity Y acá Lo mismo Y guardamos Con eso Actualizamos Por ejemplo En home Muestra Andrés Bienvenido Andrés Nos vamos A Suces Que es el Perfil Acá Bien El error En suces Línea 9 Vamos a Investigar Y acá Está la Vista Claro Lo copiamos Mal Acá Hay un Signo Peso Que está De más Y Bueno Esto Hay que Quitar Ya que Get Identity Viene Incluido En el View Helper Entonces Igual que El nombre Acá Apellido Guardamos Y ahora Si que Tiene que Funcionar Y ahí Está Entonces Tenemos Esas dos Opciones Una Crear Crear La variable En el Layout Y la podemos Utilizar Tanto en el Layout Como en Cualquier Vista O bien Utilizar El View Helper Identity Con cualquiera De las dos Estaría Perfecto Hay dos Alternativas Y por supuesto Nos permite En las Vistas Saber Si el Usuario Ha iniciado Sesión También Podemos Obtener Datos Del Usuario Concesión Nombre Apellido Username En fin En este caso El email Cualquier Detalle Bien Y un detalle Que se me escapó Es importante Para poder Usar El Helper View Identity Hay que Configurar En la Clase Módulo Bueno A partir Hay que Registrar El Authentication Service Con un Alias Por ejemplo Out Service Con el Alias Out Service Y Registrar El Componente Authentication Service Para que lo pueda Obtener el View Helper Internamente Y poder Utilizarlo Quedamos Hasta acá Cualquier duda Que tengan Lo revisamos En el foro Les habló El profesor Andrés Hasta la próxima